¡Uf, Dasha! Creo que te va tocando una buena ducha, ¿eh? ¡Uf, qué empeste! ¡Qué va, papi! Estoy genial así. Vamos, ven y déjate de rollos, que te toca baño. Ven, ven. ¿Cómo? ¿Baño? ¡No! ¡Hola, chicos! Soy Dasha y esto es... ¡Ajama Dogs! Pero no te preocupes porque tendrás todas las comodidades y productos de belleza de alta fama. Un albornoz de tejido extra suave y, como no, la zona de secado. ¡Pero eso no es todo! ¡Lo mejor está en el interior de la bañera! ¡Guau! ¡Espera que voy! ¡Qué pasada! ¡Cuántos patos! ¡Sí! Hay diez patitos de goma y cada uno contiene una parte del cuerpo que te toca lavar. ¡Oh, una chuche perruna deliciosa! ¡Tan solo podrás elegir siete patitos en este baño! ¿Y la regadera? ¿Para qué sirve? ¡Pues para regar a la flor más bonita de esta casa! ¡Oh, qué bonito, papi! ¡Vaya, vaya! ¿Con qué la más bonita? No, 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 no. Las dos flores bonitas. Vale, Dasha. Comenzaremos por quitarte la pinza del pelo y el collar. Luego te aplicaremos el acondicionador para poderte quitar los enredos del pelo. ¡Ay, ay! ¡Qué fresquito, papi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy bien, Dasha! Ahora toca cepillarte un poquito. Muy suave para no hacerte daño. ¡Qué papi! ¡Qué rostito más rico! ¡Me hace costillitas! ¡Ahora toca la patita! ¡Muy bien, Dasha! ¡Y ahora el resto del cuerpecito! ¡Qué bien lo estás haciendo, Dasha! ¡Te has ganado una chuche! ¡Qué rica! ¡No me das otra! ¡Por fin! ¡Al agua, patos, Dasha! ¡Nunca mejor dicho! ¡Uy! ¡Agua fresquita! ¡Me la bebo! ¡No, Dasha! ¡Ese agua es para lavarte! ¡Venga, Dasha! ¡Elige un patito! ¡Elijo este, mami! ¡Anda! ¡Te ha tocado el pompis! Pues te mojamos un poco el pompis y con un poquito de jabón perruno lo dejaremos blanquito. ¡Ay, ay, ay, mami! ¡Que me haces muchas cosquillas! ¡Para, para! ¡Siguiente patito, Dasha! ¡Pues este mismo! ¡Pues te ha tocado la cabeza! Trae para aquí tu cabecita que te la mojo un poquito. ¡No! ¡Dasha! ¡Quieta, que no me dejas! ¡Dasha, no huyas! ¡Mami, no! ¡La cabeza no! ¡Odio lavarme la cabeza! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí, Dasha! ¡Sí voy súper rápida, pequeña! ¡Vamos, Dasha! ¡Otro patito! ¡Esperó que sea una chuche! ¡Este, mami! ¡A ver! ¡Oh! ¡Te han tocado las patitas! ¡Bueno, pues a lavarlas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me caen los estorianos patitas! ¡Ahora las patas de atrás! ¡Muy bien, Dasha! ¡Ya está! ¡A por el próximo patito de goma, Dasha! ¡Pues este, mami! ¡Ah, pues te ha tocado lavarte el cuerpo! ¡Me echo un poquito de jabón y... ¡Dasha! ¡No te escapes! ¡Ay, me ha pillado! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Un poquito de agüita para quitar el jabón y lista! ¡Va, Dasha! ¡Otro patito! ¡Pues no sé! ¡Este mismo! ¡Pues te ha tocado la barriguita! ¡Oh! ¡Qué mala suerte estoy teniendo, mami! ¡Lavamos de esta barriguita que no se ha comido ni una chuche! ¡Mami, no te burles! ¡Vale, vale! ¡Venga, pues elige! ¡Esta, mami! ¡Pues te ha tocado la chuche! ¿En serio? ¡A ver, a ver! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Toma, Dashi! ¡Te lo has ganado por lo bien que te estás portando! ¡Han merecido la pena el baño! ¡Niom, ñam, ñam, ñam! ¡Qué rica! ¿No tienes más, mami? ¿No? ¡Pero tengo cuatro patitos de goma a la espera de que elijas uno! ¡Es el último! ¡Este, mami! ¿Es una chuche? ¡No! ¡Orejas y morro! ¡Toca lavarte! ¡Venga, Dasha! ¡Muy bien! ¡Esta es la última lavada! ¡Oh, guay, rápido, mami! ¡Este juego no se me ha dado muy bien! ¡Ven! ¡Te encargamos con un poco de agüita! ¡Y lista! ¡Oh! ¡Qué mono está en el alborno! ¡Es que se me parte el corachón! ¡No! ¡Ay! Bueno, ahora hay que secarte bien, Dasha ¡¿Cómo?! ¡Vale, Dasha! ¡Ahora te secaré en un plis plas con este super secador! ¡Vale, papi! ¡Si tú dices que es un plis plas! ¡Muy bien, Dasha! ¡Toma esta chuche! ¡Por lo bien que lo estás haciendo! ¡Qué ricas están! ¡Niom, niom, niom! ¡Ahora toca cepillarte un poquito, Dasha! ¡Esto sí que me gusta, papi! ¡Qué relajamiento! ¡Seguimos con el secado! ¡Y ahora más cepillado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué gustito! ¡Peinamos un poquito el morrito de Dasha! ¡Qué bien te portas, Dasha! ¡Eres un amor de perrita! ¡Ah, que sí! ¡Ya estamos acabando! Colocamos la pinza... ¡Muy bien! Cortamos unos pelitos de la cara que te molestan... ¡Muy bien, Dasha! ¡Toma esta chuche! ¡Miam, miom, miom, miom! ¡Qué ricas están! ¡Y te ponemos tu correa rosa! ¡Y el toque final! ¡El perfume de París! ¡Con este aroma, Dasha, Max caerá enamorado de ti en un momento! ¡Ya verás! ¿En serio? ¡Échame mucho, papi! ¡Mucho, mucho! Un poquito sin pasarnos... ¡Y ya estás lista! ¡Y este es el resultado, AnimaFans! ¡Mirad qué preciosa está Dasha! ¡Ahora parece un peluche recién sacado de la tienda! ¡Qué blanquita! ¡Qué ojos más tiernos! ¡Qué borrete más lindo! ¡Ay, cómo te queremos, Dasha! ¡Y a vosotros! ¡No olvidéis suscribiros al canal! ¡Dejadme un super like! ¡Y recordad! ¡AnimaDogs! ¡Y anima! ¡Guau, guau!